Hola, buenas tardes a todos, buenos días allá. Mi nombre es Ernesto Pesotinsky, les hablo desde Israel, estoy acá en las oficinas de Movilay en Jerusalén, soy el director para América Latina de Movilay. Y mi primera presentación ante CISCON, así que voy a comentar en pocos slides de qué se trata Movilay, que es toda la empresa, probablemente alguno de ustedes ya la conozca. Y bueno, hay mucha, mucha información, pero hoy vamos a ver una presentación reducida, así que por favor la presentación. El próximo slide, por favor. Ok, bien. ¿Qué es Movilay? Movilay es una empresa que básicamente desarrolló una tecnología para la prevención de colisiones. La empresa comenzó en el año 1999 en la Universidad Hebrea de Jerusalén, aquí cerca de esta oficina, como un proyecto de universidad de un profesor que se llama Profesor Amon Shashua, que es el fundador de la empresa, junto con otra persona, y ellos fundaron la empresa en 1999. Esta tecnología, después de varios años de desarrollo y todo eso, la proveemos hoy en día a la mayor parte de la industria automotriz del mundo, ya lo vamos a ver en otra diapositiva. Y básicamente estamos, la empresa creció en el mundo de ADAS. ADAS, como ustedes saben, es en inglés Advanced Driver Assistance Systems, sistemas avanzados de asistencia al conductor, lo cual tiene 12 secciones, digamos, y esa misma tecnología se puede utilizar también, que es lo que nosotros, básicamente hoy el foco principal, todo lo que es la tecnología para los vehículos autónomos. Si ustedes buscan en el internet, van a encontrar mucha información acerca de Movilay, sobre exactamente eso. La próxima diapositiva, por favor. Bien, acá un poco les cuento cómo está constituida la empresa. La empresa está básicamente dividida en tres grandes secciones. La primera sección es lo que, donde está escrito tecnología ADAS pionera en los últimos 20 años. Entonces, ¿estoy desde él o a los dos de él? ¿Es siquiera las preguntas de usted, ¿no? Sí, me las pasó ayer. Otra persona. Ok, ahorita que pasa en la sección de preguntas y respuestas, si no hay preguntas, entonces hay que leer y se sale. Ok. Ándale, pues. Oigan, ¿y cómo está? Ustedes proyectan la... Estoy escuchando... Hola. ¿La presentación o lo hago yo? Estoy escuchando... Permíteme, la presentación... No, la presentación aquí la proyectamos nosotros. Ok, entonces usted le mueve. Hola. Sí. Vale, pues. No, no, perdón. La diapositiva anterior, por favor. Eso, gracias. Ahí escuché voces, ahí que alguien estaba hablando, así que paré. Disculpen. Bien, la primera sección es lo que llamamos la parte de ADAS, que es donde nosotros proveemos la tecnología de sistemas de prevención de colisión a la industria automotriz. Eso es una sección y la otra sección es lo que llamamos aftermarket, o sea, proveer la tecnología a vehículos nuevos que salen de fábrica todavía sin la tecnología o vehículos que están en la calle. Entre estas dos secciones, o sea, toda la sección está de ADAS, ya tenemos casi 70 millones de vehículos en todo el mundo, muchos de ellos en México, ok, en todo el país. Yo vengo trabajando con México hace muchos años y, como les dije, ya más o menos tenemos aproximadamente unos 70 millones de vehículos. La segunda sección, que es la del medio, donde dice impulsando la revolución AB, AB, es autónomos vehículos, vehículos autónomos, y más, mobility as a service, es justamente la tecnología para vehículos autónomos, que nosotros, les digo, no hacemos vehículos, 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 aquí nosotros desarrollamos la tecnología y proveemos la tecnología a la industria automotriz, que la cual, entre el 80 y el 90% de la industria automotriz del planeta, es cliente nuestro, y muchos de ellos adaptando la tecnología de Mobileye. Una de las cosas que tiene la tecnología de vehículos autónomos es lo que nosotros llamamos mapas, que en realidad no son exactamente mapas, sino que es la representación matemática de la realidad externa de los vehículos. Y justamente es tomar muchos datos acerca de lo que está pasando fuera, en algún momento, porque estoy muy interesado, puedo ahondar en todo lo que es la parte de tecnología de vehículos autónomos, pero la parte de mapas, que son básicamente datos, también la utilizamos para tercera sección, donde dice aprovechar la inteligencia artificial para cambiar la forma en que gestionamos las carreteras y las ciudades, que básicamente los datos son datos de todo lo que es la infraestructura, o vamos a ponerlo de esta forma, la realidad estática y la realidad dinámica que pasa fuera del vehículo. O sea, yo puedo saber todo lo que hay en las calles, en las autovías, todo lo que está básicamente estático, y todo lo dinámico, que es todo lo que evidentemente se mueve, los vehículos, peatones, bicicletas. Esas son las tres grandes secciones. Hoy en día ponemos, desde el punto de vista de Cisco, el foco está en las dos secciones, que es una la tecnología ADAS y la tercera sección, que es la parte de datos, donde dice aprovechar la inteligencia artificial. Próximo slide, por favor. Bien, aquí como les dije, ya tenemos más de 65, casi 70 millones de vehículos, 65 millones hasta fines del 2020, 28 fabricantes de automóviles globales ya utilizan Mobileye, o sea, o que ya viene la tecnología desde fábrica, o que se le puede agregar la tecnología una vez que el vehículo ya está en la calle. Ya tenemos más de 300 modelos de vehículos en todo el mundo con la tecnología de Mobileye incluida. Probablemente algunos de ustedes que están escuchando ya tienen un vehículo que tienen una alerta de colisión, o que tienen un freno automático de emergencia, o cosas así. Eso básicamente está hecho con la tecnología de Mobileye. Próximo slide, por favor. Bien, estos son algunos de los fabricantes que nosotros le proveemos desde hace ya más de 20 años la tecnología de ADAS, ¿ok? De la prevención de colisiones, y algunos de ellos también ya estamos trabajando en lo que es la tecnología para la recuperación de datos de las infraestructuras, o sea, los datos estáticos o los datos dinámicos. Próximo slide, por favor. Bien, cuando hablamos del mundo de lo que es el aftermarket, o sea, utilizar la tecnología, instalar la tecnología en vehículos, en vehículos usados, o vehículos nuevos que todavía no las tienen de fábrica, los verticales donde nosotros podemos trabajar son todos los verticales como están aquí, todos los verticales, digamos, todo tipo de vehículo que tenga de cuatro ruedas para arriba, se puede instalar esta tecnología, salvo que sea un cuatriciclo, ¿ok? Eso no, no va en bicicleta, en motocicletas, perdón, en cuatriciclos, pero todo vehículo que tenga de cuatro ruedas para arriba, tractocamiones, autobuses, todo tipo de mercado que utilice vehículos, es un mercado potencial. Como les comenté, ya tenemos muchas, muchas unidades, miles de unidades instaladas, inclusive en flotas mexicanas. El próximo slide, por favor. Bien, básicamente hay tres tipos de soluciones básicas. Uno es el Mobileye 6, que es, no sé si me pueden ver en video, pero acá tengo un ejemplo, ¿ok? Esa es la foto y acá tengo un ejemplo que viene con un pequeño display. Este es el tamaño, que tiene básicamente el tamaño de un celular un poquito más gordo, con una cámara de video. Aquí esto va sobre el parabrisa frontal. Adentro hay un chip, que es un chip desarrollado aquí por Mobileye, ¿ok? Son, únicamente utilizamos chips desarrollados por Mobileye, y un altoparlante que me da la alerta en forma sonora. Y el display, que me da las alertas en forma visual. La otra solución es Mobileye Shield Plus, la del medio, que ya es una solución de tres cámaras, que es básicamente dedicada para vehículos de gran deporte, o sea, tractocamiones o autobuses, ¿ok? Y eso es más que nada para eliminar los puntos ciegos en un próximo slide, yo ya les voy a mostrar. Quiero aclarar solo que el Mobileye 6 puede ir en cualquier tipo de vehículo, pero el Mobileye Shield Plus es básicamente diseñado para vehículos grandes, como dije, tractocamiones o autobuses. Y por otro lado, el Mobileye 8 Connect, que es básicamente como si fuese el Mobileye 6, con las mismas alertas mejoradas, alertas de colisión, ya vamos a ver en otro slide más adelante, pero también tiene la parte de datos. Eso ya, el Mobileye 8 ya se requiere una sesión especial, que en algún momento ya la vamos a organizar internamente. Próximo slide, por favor. Bien, el Shield Plus, como ven, ahí en la figura, ahí se ve un tractocamión que justamente quiere doblar a la derecha, pero hay justo una bicicleta circulando en la ciclovía o en la misma calle, y ustedes pueden ver que hay tres triángulos ahí, un triángulo sale desde el parabrisas frontal del tractocamión, y los otros dos triángulos salen de la parte trasera lateral mirando hacia adelante. Esas son las ubicaciones de las tres cámaras, ¿ok? Y próximo slide, por favor. ¿Ok? Este es el mismo dibujo que ya básicamente aparece una alerta en color rojo, que si el conductor no frena inmediatamente, entonces va a atropellar a la persona con la bicicleta. Próximo slide, por favor. Bien, cada uno de estos sistemas también se puede conectar a sistemas de telemática, ¿ok? Hay, como ustedes saben, hay, no sé, básicamente, prácticamente unos 5.000 sistemas de telemática alrededor de todo el mundo, de los cuales unos 2.000 o más ya están integrados con Mobileye, y las mismas alertas que el conductor puede escuchar mientras está conduciendo, y que son para evitar las colisiones, las podemos enviar al sistema de telemática, al hardware del sistema de telemática que está instalado dentro del vehículo, y esas alertas a través del sistema de telemática son enviadas a la nube y pueden ser recibidas en la computadora por el gerente de flotas. Entonces, podemos visualizar, por ejemplo, en un mapa, como en este caso, dónde están los puntos peligrosos de una ciudad, de una carretera, donde el conductor tiene que tomar, prestar más atención porque puede llegar a causar un accidente. Próximo slide, por favor. Había un poco más de slide. Los choques por detrás son de los accidentes más comunes causados por la falta de atención del conductor. El sistema Mobileye explora continuamente frente a su vehículo y detecta todos los tipos de vehículos en su camino, incluidas motocicletas. El sistema calcula la velocidad relativa y, en situaciones críticas, emite alertas visuales y auditivas de una colisión inminente con el vehículo de adelante. El sistema puede dar una alarma de hasta 2,7 segundos antes del impacto, tanto al conducir en la ciudad como en carretera. Mobileye. Our Vision. Your Safety. Mantener una distancia de seguimiento prudente entre su vehículo y el de adelante es esencial. Si el vehículo de adelante frena de... Lo vamos a analizar bien. Esto es simplemente una sesión global. El Mobileye 8 Connect. El Mobileye 8 Connect, como les dije, tiene dos funcionalidades. Una es la parte de prevención de colisiones y la otra parte de recolectar datos que en algún momento van a ser usados para el vehículo autónomo, pero que también podemos ofrecer esos datos para proveer a otros tipos de clientes. Y en algún momento vamos a hacer otra conversación para ahondar más en lo que es el Mobileye 8, que es el producto que básicamente estamos empujando muy fuertemente. Ustedes ven que básicamente es el mismo pequeño display que tiene el Mobileye 6. Más adelante va a cambiar un poco ese display y la cajita es más o menos la misma, pero evidentemente es una solución mucho más nueva y mejorada que las otras soluciones. Próximo slide, por favor. Bien, ahí ven cómo está el Mobileye 8, básicamente instalado. Acá pueden ver que está en el parabrisa frontal de un tracto camión. Como yo sé que está en un tracto camión, si no puedo ver el vehículo, es porque está en la parte inferior del parabrisa. Próximo slide, por favor. Bien, ¿cómo funciona el Mobileye 8? Básicamente en el punto 1 ustedes ven el vehículo que toma toda la información que hay en la realidad externa del vehículo. En este caso pone bicicletas, peatones, una cruce peatonal, una columna de iluminación. Todos esos datos los toma, se procesan y se filtran en el punto número 2 y se envían a la nube. En la nube se agregan, se alinean y todo eso y se van creando capas en formato de GIS. Que es GIS, Global Information System, que es muy utilizado para mapas profesionales, cuando se habla, por ejemplo, de mapas que los hacen a través de satélites y todo eso. Y estos mapas, esta información en formato de GIS, se puede dar a instituciones que tienen estas plataformas. Son plataformas muy usadas, por ejemplo, en alcaldías, gobiernos, concesiones de carreteras, empresas de utilities, por ejemplo, empresas de electricidad. Todo este formato se utiliza mucho, evidentemente vamos a profundizar más adelante, en un futuro muy próximo. Próximo slide, por favor. Bien, de la parte de datos, ok, los datos están divididos en cinco grandes grupos. El primer grupo es lo que llama todo lo que es la encuesta de carreteras, que es básicamente todas las cosas que están en la carretera, por ejemplo, las líneas de carril, los semáforos, todo lo que está fijo, ok, que es parte de la carretera misma. Hay una serie de cosas aquí que, evidentemente, vamos a ver más adelante. El segundo grupo es lo que son los activos de servicios públicos, ok, todas las alcantarillas, todos los postes de electricidad, todo lo que es la parte de servicios públicos y que, evidentemente, como ustedes pueden ver, los servicios públicos son clientes potenciales para esto. Luego viene el monitoreo del estado del pavimento. Podemos ver el estado del pavimento, ok, podemos ver baches, podemos ver si hay ondulaciones, podemos ver si hay una subida, si hay una bajada, cómo está el estado del pavimento en general. Esa información es muy importante para flotas, porque muchas veces un estado de pavimento muy malo puede causar demoras en las entregas. Los dos últimos son, más que nada, referidos a la parte dinámica, o sea, la parte de movilidad, donde, evidentemente, podemos ver el tráfico, el flujo de tráfico que hay, podemos ver el flujo de tráfico de bicicletas, si hay lugares donde hay muchos peatones, inclusive hasta podemos contar, por ejemplo, cuántos pasajeros hay en una parada de autobús para dar esa información a las empresas de autobuses y que ellos puedan mejorar los servicios a los pasajeros. Por ejemplo, este tipo de proyectos con los autobuses, estamos haciendo uno ahora en estos momentos en Chile. El próximo slide, por favor. Bien, volviendo un poco, básicamente, a las alertas de prevención de colisión, son básicamente cinco alertas, ok, que es alerta de colisión con peatones ciclistas, ok, alerta de salida del carril, que puede ser de la derecha o de la izquierda, alerta a distancia prudente, cuando estoy circulando atrás de otro vehículo que está circulando, entonces a veces estoy demasiado cerca del vehículo que está delante mío y si él frena de golpe yo lo puedo chocar, entonces me hace una alerta de que la distancia es demasiado cerca. Alerta de colisión frontal, o sea, esto es una alerta de colisión inminente y evidentemente ahí es donde el vehículo tiene que, el conductor tiene que frenar al vehículo. Y el sistema también lee todas las señales de tránsito, el 100% de las señales de tránsito de acuerdo a la Convención de Viena y alerta en caso de que el vehículo esté circulando a una velocidad que exceda la velocidad permitida en el lugar. Pero ya no es sabiendo de antemano, sino que es leyendo el mismo cartel, la misma señalización de velocidad que está en la carretera. Próximo slide, por favor. Bien, ese no soy yo, ese es Daniel, ¿ok? Con el cual estamos manejando todo este proyecto. Pero evidentemente cualquier pregunta o duda que ustedes tengan, aclaraciones, expansiones, pueden comunicarse con Daniel y a través de Daniel, este, conmigo para contestar a todas sus preguntas. Muchas gracias. Ernesto, sabes de que tenemos unas preguntitas que nos están haciendo aquí el público, pero aquí tenemos al ingeniero Daniel Rodríguez, que es nuestro Product Manager aquí en Syscom, para ver si él nos puede apoyar aquí en contestar todas las preguntas posibles. Adelante, Ernesto. Daniel. Muchas gracias, Ernesto, muy completa la presentación. Tenemos una pregunta, ¿se necesita una certificación para estos equipos? Sí, sí es necesaria, hay que tomar un curso. También nos preguntan, ¿es de difícil instalación? Pues un poco, ¿eh? Hay que tomar el curso completo. ¿Qué más? Convive con diferentes tipos de GPS. Hay unos que son compatibles, ¿eh? Que los podemos conectar. ¿Qué marcas de GPS son compatibles con estos equipos? Ahorita estamos viendo que la marca Ruptela y marca Meitrack les funcionan muy bien. Nos pregunta también, ¿necesita un SIM de datos para la comunicación? En este caso no, ¿eh? Este no es un GPS, este es un dispositivo que le va a ayudar al conductor. Nada más. También me preguntan que si se puede dar de alta en una plataforma de rastreo. En este caso, sería, por ejemplo, el GPS de la marca Meitrack o Ruptela. Lo podemos dar de alta en la plataforma de EPCom GPS sin ningún problema. Y pues vamos a recibir esas alertas ahí. Me pregunta también que si tiene los accesorios incluidos. En este caso, en este caso no, se manejan por separado. De hecho, me gustaría mostrarles los accesorios. Si me ayudas, compañero, por favor. Este, este va a ser nuestro indicador. Es el que nos va a estar generando las alertas ahí al operador. ¿Sí? Este es nuestro, nuestro E-Box. Con este, nosotros lo vamos a adaptar a cualquier tipo de vehículo. ¿Sí? También me preguntaban que si es compatible con todos los vehículos. Hay un listado en la base de datos dentro del software. Entonces, si tu vehículo no está dentro de ese listado, puedes utilizar este. Y con este lo vas a, lo vas a conectar de una manera análoga. Esta es nuestra, nuestra cámara, la que va en el, en el vidrio del, del vehículo. Aquí, aquí podemos ver la, la, la camarita. Entonces, esta es la que, la que va a estar detectando los semáforos, los pasos peatonales. Entonces, hay algunos peatones que vayan circulando por el, por la zona. Bueno, entre muchas cosas que, que estuvimos viendo en la, en la presentación. Y, y que nos estuvo platicando también Ernesto. ¿Sí? Y este, es con el que nosotros lo vamos a conectar a nuestro, a nuestra computadora. ¿Sí? Mediante USB. ¿Para qué es esto? Pues bueno, es la que nos va a ayudar para calibrar nuestros dispositivos y, y que funcionen de una manera correcta. ¿Sí? Entonces, este, eh, acompañado de un tag, que, que ese no, no, no me lo traje aquí porque está un poquito voluminoso. Eh, son los que nos van a ayudar para, para toda la, la, la instalación. ¿Sí? Nos preguntan también sobre cuándo inician la, 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 la certificación. Eh, entonces, aquí nosotros ya, ya estamos diseñando toda esa parte para que, para que ustedes tengan esas, esas certificaciones. Eh, está muy completa, la verdad, yo ya la, ya la tomé. Está muy entretenida y, y está, está demasiado, demasiado buena esta, esta parte. Eh, a ver, eh, me preguntan también aquí que si el operador puede manipular, eh, algunas configuraciones del, del dispositivo que estábamos viendo. En este caso, no. O sea, tú tienes la posibilidad de configurarlo, de manera de que el operador no, no pueda bajarle el volumen a, a las alertas. O simplemente, eh, hacer algunas otras configuraciones. Simplemente, tú tienes el control en tu mano y tú decides si, si el operador puede o no, eh, manipulado. ¿Sí? También nos preguntan que si estos, estos dispositivos se recomiendan, por ejemplo, para las empresas transportistas. Eh, sí, de hecho, eh, aquí es donde está todo, eh, la gran mayoría del mercado, eh. Eh, existen bastantes accidentes en la, en carretera. Entonces, estos dispositivos, pues bueno, les van a ahorrar muchísimas, muchísimas, este, muchísimos accidentes. Eh, y como ven, por ejemplo, cuando tienen un accidente, pues les, les, les aumentan el costo del, del seguro. Y pues claro, verdad, pérdidas humanas, eh, bueno, en fin, bastantes cosas. Entonces, está, está muy, muy enfocado para, para toda esa parte. Bueno, pues creo que, creo que es todo. Muchas gracias a todos. Ernesto, muchas gracias. Eh, gracias por tu apoyo. Fue de, fue muy, es, es muy valioso, perdón. Y pues, eh, vamos a continuar, eh, anunciándoles más, más productos de, de Mobileye un poco más, un poco más adelante. Entonces, hay que estar pendiente. Eh, vienen unos equipos demasiado, demasiado buenos. Que sé que les van a gustar bastante. Y les van a ser de gran utilidad. Existe.